Nancy Prieto, una leyenda del softball y béisbol que sueña con Juegos Olímpicos. La manager de Sultanes Femenil, Nancy Prieto, cumplió con la Liga Mexicana del Softball, una meta que ni ella se imaginaba que lograría, pero le falta un sueño por el cual está trabajando. La verdad no estaba en mis metas esto, es una oportunidad grandísima que estoy aprovechando y disfrutando al máximo. Yo siento que lo que me falta son Juegos Olímpicos, pero esto es otra cosa. El profesionalismo y sentir este apoyo de las instituciones y que haya tanto movimiento en redes sociales y en la tele de esto, es algo con lo que no contábamos o no esperábamos. Definitivamente orgullosísima de estar aquí y esperando cumplir las metas que tenemos. Nosotros como selección mexicana, con la federación, desde el año pasado iniciamos el proceso para el 2028. No va a haber softball en París, pero para el 2028 en Los Ángeles ya empezamos el proceso. A la par con esto, estamos teniendo juntas con la selección mexicana, con la federación, para programar los Juegos de Fogueo que vamos a tener en este verano. Vamos a tener Juegos contra equipos profesionales en Florida, vamos a ir a Canadá, a la Copa Canadá. O sea, eso no para. Esto es dos meses que vamos a vivir y gozar al máximo, pero también va a ser algo que va a servir mucho para la selección mexicana, ver jugadoras en este nivel, competir en este nivel. Nancy recuerda la polémica de Tokio 2020, en la que se criticó que la selección mexicana estuviera repleta de jugadoras nacidas en Estados Unidos. Mi opinión, en el caso de los Juegos Olímpicos, si hubieran ido puras mexicanas, ni siquiera hubiéramos clasificado. Y es la verdad, no es por menospreciar, es ya andando en ese nivel, te das cuenta del nivel que se maneja y ves lo que nos falta. Pero esto va a ayudar muchísimo para avanzar. Nancy Prieto es una leyenda. En 2011 se convirtió en la primera mujer latinoamericana que fungía como umpire de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Willisport. Eso sí, ingresar al béisbol profesional como manager y ser la primera mujer en dirigir al varonil no le interesa. La verdad es que no es mi fuerte, el béisbol no es mi fuerte. Yo estoy enfocada al 100% en el softball. Sí son cosas diferentes. Por ejemplo, ahorita me preguntan, oye, ¿cuál va a ser tu rotación de picheo? Es que aquí no hay rotación de picheo. No es como en el béisbol. O sea, eso sí son muchas cosas muy diferentes. Entonces, ahorita teniendo juntas con la directiva, de repente salen dudas y a ver esto, no, pues es que en softball eso no pasa. Y oye esto, ah, no, es que en béisbol sí, bueno, acá no. O sea, son muchas cosas diferentes. La verdad no es mi fuerte el béisbol. No me llama la atención y no dejaría de mis actividades en el softball por el béisbol, la verdad. Y es que por mucho que se parezcan estos deportes, existen sus diferencias. Y en el softball, Nancy Prieto se las sabe de todas, todas. Sí hay algunas diferencias. Yo creo que si me pongo a decírtelas todas, no terminamos. Pero, por ejemplo, en softball tenemos corredor temporal, ya sea por el pitcher o por el catcher. Habiendo dos outs, podemos meter un corredor temporal que no puede ser cualquiera. Es un corredor que te marca el reglamento cuál es. Tenemos un bateador designado que puede ser por el pitcher o por cualquier otro bateador. Ese bateador designado puede en determinado momento entrar a jugar a la defensiva y en cualquier posición, no nada más por el que está bateando. Y esa posición salir y únicamente venir a tomar su turno al bat. O sea, sí son muchas reglas muy diferentes que gracias a algunos cursos que se les dieron por ahí a los umpires. Nosotros, la verdad, yo sí tenía duda que los umpires de béisbol pudieran manejar ese tipo de cosas. Hubo pláticas con la Federación Mexicana, hubo cursos vía Zoom de reglamento para unificar criterios en esas cosas. Y se involucraron tres umpires certificados por la WVCC que tienen la experiencia con softball para estar apoyando a otros umpires de béisbol. Gracias. 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 Gracias.